Cada colegio de Bogotá esconde pequeñas y grandes historias que tú deberías conocer. Mira lo que pasa. Historias sencillas. Mira lo que pasa. Personas felices. Mira lo que pasa. Proyectos valientes, bondades, ambiente, lugares y gente. Mira lo que pasa. Héroes silenciosos. Mira lo que pasa. Ejemplos vivientes. Mira lo que pasa en los colegios de Bogotá. Bogotá, ciudad educadora. Mi nombre es Patricia Villegas. En el de la Día Mejía soy la tendera de la tienda Escolar. Todas las tiendas tienen nombre. No le cuento qué tiendas, pero hay no, kiosquito. Porque es un kiosquito muy bonito. En el 2015 la Secretaría de Educación nos invitó a una reunión. Nos dijeron que en el 2016 ya íbamos a mirar un día saludable, que eran los martes. En donde no tenemos paquetería, donde no tenemos dulcería, donde no tenemos gaseosas. Debemos de tener ese día saludable como son frutas, agua, donde los niños hidraten, jugos. ¿Me regaló una gaseosa? No, mamita, hoy es día saludable. Les ofrecemos arroz con pollo y limonada. ¿Cómo? Ellos quieren que cuando los niños lleguen a la institución encuentren un producto bonito, un producto agradable. Y tenemos a alguien que nos viene y nos revise la Secretaría de Educación. Nos mantienen asesorando. Como cada dos meses vienen ellos a mirarnos. Entonces eso me ha servido a mí para salir más adelante como con el kiosco heladista. Ahorita estamos solo los martes y la gracia es intentar implementar ese horario para toda la semana. Ya en un futuro que no pedíamos lo que es la gaseosa, sino lo que es la fruta o la verdura. Cuando yo llegué a la heladía Mejía implantando la cooperativa que les iba a ofrecer comidas saludables, una cooperativa, el kiosco heladista iba a ser saludable. Pero me encontré con... tuve muchos problemas aquí. La reacción al principio fue algo negativa. Nosotros teníamos como una vida alimenticia bastante desordenada. Al llegar pues las frutas que nos reemplazábamos, la gaseosa por el agua o por el jugo natural, fue algo muy impactante y varios tuvieron comentarios muy negativos hacia la nueva cafetería. A la medida que pasaba el tiempo entendían que era una iniciativa saludable. Una iniciativa que buscaba el bien de todos nosotros. Me dicen, ay vecina, me está doliendo tal cosa. Y le dicen, ay papi, eso no tomé gaseosa. No vi que yo también era así, mire, yo les explico, ¿no? Entonces ella la verdad en mí tuvo un cambio muy positivo porque yo era así. Y me dicen, no, gaseosa, gaseosa y ahorita solo agua. Y la verdad la queremos mucho. No, pues como ustedes ven hay muchas enfermedades. Está la diabetes que nos está atacando, ¿sí? Entonces yo creo que por eso deben de comer como saludable. Hay mucho niño obeso. Compramos hartas cosas, más que todo arroz con pollo que estaba muy rico. Me gasté casi toda la plata en arroz con pollo. Ya los niños se adaptaron a la tienda escolar. Ya están contentos. Ya se adaptaron a su jugo. Es una persona que supo adueñarse de ella del sentido de pertenencia de que esta era su tienda y que ella la iba a hacer propia de todos los estudios. La quiero mucho. Esto es lo bueno que pasa en mi colegio.